Me falta lo que ya no tengo, me acerco en paralelo y detrás del espejo Saludos y recuerdos desde el infierno, buscando la chispa esa que pocos tenemos Si pierdo la cabeza voy a buscarla, si pierdo los papeles no digo nada No necesito a nadie dentro de mi ambiente y que nadie diga lo que tienes que hacer No podrán, eso es deprimente, indecente, no te sepales de tu gente Dándote cuenta que batalla perdida siempre dejo herida Frutir el ceño, combatir el margen del destello Camino lento, no seas violento, una mierda de vida es la que tengo Algunos más que otros, eso yo no lo entiendo Todos esos raperos, raperos, se los lleva el viento Hablan de un barrio, hablan de una banda, hablan puta mierda Y eso es lo que ellos cantan Ellos no pueden, no podrán 24-7, doble cero Doble cero Oh shit, primo Oh, oh ¿Y si pierdo ni respirar? Me pregunto el鐵, con la mía Duerme, 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 duerme a Deus Ojalá alguna banda, hablan de una banda, hablan de una banda, huMON, mierda Ojalá alguna banda, constructiva y experimentase bella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!